Estaba esperando este momento, así que un fuerte aplauso para todos los organizadores de la comunidad de Santa Eulalia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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